¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seifer y el día de hoy de nuevo les traigo un video de Final Fantasy Brave Exvius Ya es viernes, viernes 2 de marzo, son las 2.20 de la mañana, que es la hora que se renueva o se introduce el nuevo evento que en esta ocasión es de Final Fantasy IX, el evento de King Moog, pero también es la segunda parte del evento de Final Fantasy XV es el cual, o en el cual me voy a concentrar en este video, y es obviamente la pelea contra Aranea entonces, la verdad es que apenas estaba como empezando a preparar el equipo no sé exactamente, apenas voy preparando el equipo, entonces voy a llevar obviamente a mi mejor DPS que es a A2, por supuesto, voy a llevar a Noctis, porque creo que nos va a venir bien un... ¿dónde está esta acá? un breaker, que ya saben que es mi breaker favorito en este caso vamos a cambiar un poco la estrategia, quiero probar a... a Illusionist Nicole vamos a ver qué tal funciona, nunca lo he utilizado en ninguna pelea y pues obviamente a Yaka como healer, ¿no? entonces, hasta donde tengo entendido, no es muy difícil la pelea, no lo sé más bien no tengo ni el caraja idea, a lo mejor realmente sí es complicada vamos a ponerle a... a Eddés, pero vamos a ponerle a... a Itú un... eh... Diablos, perdón porque obviamente, bueno, nos interesa que tenga mata... mata humanos ya saben, Arnea es humana a pesar que tiene ese par de Magumbos chingao, es una... entonces vamos a aprovechar para con Noctis llevar obviamente Mega Flare por si llega a ser falta eh... ya todos están prácticamente equipados porque los he estado ocupando en... en el evento pero pues obviamente lo que quiero cambiar eh... no sé si dejarle Excalibur bueno, está bien, si vamos a dejarle Excalibur voy a cambiar Quick Assault por... ah, pero... uff... si quieren adelantarle, adelantenle porque me voy a tardar tengo que encontrar la materia de Men Eater Plus que creo que era... el regalo de un evento ah, mira, nos dieron... ya nos dieron el ticket 10 más 1, ok es... ¿dónde quedó esa materia? sí, era el premio, ¿no? el Nat nos las da entonces debe de estar aquí abajo puta madre peor que les debería poner la canción de... 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 no, Hammersmith puta madre esta... debe ser... Maze of Seas ahí está, Men Eater Plus ok... listo, ahora sí en lo que estábamos vamos a ponerle Men Eater Plus que debe de estar por acá abajo Men Eater Plus ajá, Dragon Killer, Plant Killer, Demon Killer Men Eater Plus, ajá obviamente baja el ataque pero no pasa nada ahora de hecho está bajando mucho el ataque se me hace un poco raro pero bueno, supongo que está bien vamos a ver si cambiándole el Fury Ring por otra cosa por el Marshall, por ejemplo o no sí, a ver el Marshall cuánto le sube 10, 24 puta, no está peor mejor sí le vamos a dejar el Fury ok ¿quién más? bueno, ahorita lo equipamos 700 ajá, él está bien él está como debe de estar Yuge digo, Yuge este qué chingosa es esta ya no me acuerdo ah, sí, bueno pero toma la edad 35 defensa está bastante, bastante bien no necesita más Noctis Katana Mastery Power of Creation sí, él está bien como debe de estar obviamente Ayaka también está como debe de estar y bueno, Illusionist Nicole ¿qué es lo que queremos que haga? bueno, pues obviamente que sobreviva eso creo que es tremendamente importante entonces vamos a ponerle este Dagas ¿qué más puede equipar él? Staff of Grat no ¿cuánto da las este de Magia y Espíritu 35 Magia y Espíritu 35 vamos a ponerle algún sí, vamos a ponerle el Holy Wand Réplica creo que está bien puede equipar algún sí, mira sí puede equipar este escudos escudos ligeros entonces vamos a equiparle ¿qué les parece el ¿qué es esto? Carpet Bomb no no me interesa tanto ah, este está bien el Dragon Shield le pondría el Mughal Plush pero o Plushy pero tenemos el conflicto de que va a recibir daño entonces no quisiera Phantom Guard 32 Espíritu no, creo que Dragon Shield está bien porque este también Carpet Bomb sí, está bien que tenga más Espíritu luego en la cabeza pues hay que ponerle lo que sea Soul Soul Crown Magia y Espíritu y este es Defensa y Espíritu pues mejor en el cuerpo vamos a ponerle Best Man of Mind no más tengo dos y ahora que poquitas bueno pues Basement of Mind ok acá pues hay que ponerle ¿qué le ponemos? pues mucho HP o bueno lo que se pueda de HP vamos a ponerle a ¿qué queda? ah, pues claro ahorita queda HP así chingón este da 15 ¿no? ah, no, 5 mucha madre eh, shingrabeta da 10% defensa 15 no está mal y el Dominion Ring ¿qué da? HP MP10 ah, pues mejor HP MP sí, porque sí total ok, ajá Dominion Ring otro Dominion Ring ajá ok tiene buena cantidad de MP ahora acá pues supongo que hay que ponerle lo más que se pueda de HP ¿no? bueno, eso me imagino vamos a ponerle aumenta el HP de defensa cuando ah, sí está bien ¿qué más? eh vamos a aumentarle Meteor Joyful ¿qué hace Joyful Spirit? ah, sí Joyful Spirit da protección ah, no sé si necesitas protección no tengo ni la más re pepina idea mana blessing ajá ah, vamos a ponerle un eh, Mechanical Heart nada más por si las flys por si le pegan pues obviamente es que se cure luego ¿qué más? eh HP más 15 no, creo que está un poquito bajo Vengeful Grat HP más 20 ah, pues no está mal pues es HP más 20 pero algo daba HP más 30 ¿no? todavía no lo tengo probablemente todavía no lo tengo ah, no, no, no ya sé podemos ponerle el Shard of Genius que va a aumentar el espíritu y la defensa cuando equipemos un Ruff ah, un Staff y un Ruff pues lo tengo las dos sí pues yo creo que ahí va ¿no? otro Shard of Genius pues qué chingados 298 de defensa eh, creo que está bien 5500 de de HP pues vamos así listo pues ya tenemos el equipo espero que no me vaya del carajo ¿cuánto tiempo llevamos? quién sabe pero a partir de aquí bueno, pues ya hay que tomar el tiempo porque más se me olvidó con Jaropa que soy vamos a pelear luego nos dice que es una sola pelea hay que completar el quest utilizar un límite sin utilizar ítems e invocar un Esper eso va a ser lo complicado invocar un Esper o sea, va por supuesto un amigo con A2 es neta nadie tiene A2 no manches en serio ah, qué poronga este no, voy a esperar me voy a buscar un amigo que tenga A2 y ahorita regreso les late órale listo ya tenemos al amigo con A2 de hecho aparecieron ahí un par luego lo randomiza ahí medio raro pero pues bueno ya se consiguió ahora no sé si debería de traer a mira aquí hay un ilusionístico no sé si debería de traer a ah, mira ya hay quien tiene a Steiner 7500 si defensa más MP ok, esto está bien a Garnet que ya está en su despertar a 6 estrellas entonces a lo mejor viene un poquito un poquito mejor obviamente para para la pelea para llenar esa barra de Esper lo que vamos a hacer va a ser Impregnable con Wilhelm espero que no choque uno con otro ah, escucha esa escucha esa música papá vamos a hacerle Illusion Redirect obviamente a Wilhelm y por yo me acuerdo que tenía ah, sí reducción de daño Magic Damage y pues creo que es lo que va a hacer pues sí sí se le puede reducir el ataque y la magia entonces vamos a aumentarnos nosotros con Emboldened defensa Espíritu y pues obviamente esta defensa de magia entonces pues eh, ¿qué podremos hacer? vamos a ponernos Cover y vamos a ver primero cuánto daño le hacemos uy, le hago una mierda de daño ok parece que tiene más resistencia de la que hay cabrón mira ese Wilhelm es un campeón eh y aún así recibe buenos madrazos eh y ni una bolita de espera vaya la primera ah, qué buena música eh ok, mira parece ser que hasta ahorita iba más o menos la estrategia entonces no manches ese Wilhelm pues ya solito va a llenar la barra ah, eh es buena estrategia por si quieren voy a acomodar tanto esto porque creo que están huyendo lo están viendo como muy de lado bueno este está perfecto vamos a aumentarnos el ataque y la magia no, es más defensa de espíritu allá pues obviamente que haga dedication illusion es Nicole no sé qué más hace Blisaga Waterga Meteor Verderagua Keur Keur Reyen qué es esto dicen Chan daño y reduce y remueve todos los estados bueno todos los efectos de estado de un enemigo ah ok es como Dispel Ataque ah ok puede evadir ataques aumenta la resistencia parálisis Confuse ajá bueno esto ya no esto ya es del Esper y puede hacer daño ah por mí que sé está bien ok vamos a ver si le puede hacer algún algún este debuff bueno algún estado normal a Aranea chin y no se llena ninguna eh de nuevo ese Wilhelm eh sale al frente la verdad es que nunca lo había probado nunca había probado a Illusionist ay perdón a Illusionist Nicole y este pues parece que hacen obviamente buena mancuerna no o sea pues un Wilhelm ya tanqueando a lo cabra o sea en área pues si o sea es que sobre todo la parte del counter es la que más me está gustando eh si está hasta chifles bolas pelos mira nomás otra tres tres esferitas no manches está chido eso me está agradando no bueno y se cura y se hace o sea está muy buena esa combinación me gustó bastante para ser honestos ok vamos de nuevo a hacer Illusion Redirect ajá y el debuff para que no haga tanto daño chinga con los mensajes y eso que le puse que no quería recibir mensajes de pero bueno ahora vamos a utilizar con Wilhelm ataque y magia vamos a buffearnos ahora sí Warp Strike vamos a utilizar de nuevo Offensive Heal Combo no es más vamos a utilizar no que pendejo coño es que por qué de pronto hace eso no pues ya valió madre esto ni modo ahí fue un turno perdido ven que no se le rasbala el dedo porque luego vale madre debería haber utilizado el límite de las dos A2 verdad bueno mientras Wilhelm siga recibiendo todo el daño la verdad es que ahora si no tienen Illusionist ni Core pues obviamente yo les recomiendo que traigan pues ya un tanque de área o sea un Water of Light o un Dash pues creo que sirve bastante ¿no? ok otra esferita saca más saca más saca más otra vientos mira el solito lo va a llenar no mames que está cañón está muy cañón este Wilhelm de nuevo Impregnable no sé si cambien algo supongo que nada más es como para asegurar que que hace el límite regenerar el HP y el MP de todos los aliados y puede dogear ataques no mames es que está muy cabrón esa combinación límite perfecto Ayaka pues de nuevo que utilice Dedication ah no 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 este a ver Noctis de nuevo Cover las dos A2 que hagan Berserk y Ayaka ya sé que haga que puede hacer Ayaka ah ya se queda High Regen ok parece que ya se bufea el ataque vamos a ver ay wey ya ha pegado bastante ahora sí mocos 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 ok no contaba con que lo matara entonces bueno aguas porque si se bufea chido ok vámonos con calma no pasa nada todavía sirve todavía sirve todavía sirve vamos a hacer Dispelga que Noctis haga no 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 a ver si si está bien que haga Comeback Noctis Ayaka que haga Dual White Magic que haga Dispelga Kuraya nada más porque si Illusion Illusion es Nicole que haga de nuevo Illusion Redirect a Wilhelm junto con el debuff de ataque y pues obviamente las dos A2 pues que hagan Offensive Heal Combo y se llena la Barra de Esper a ver mocos 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 pues es que si ya no trae Impregnable ya no trae reducción de daño Ay lo vuelve a matar pues claro le hubiera hecho ah es que no puedo vamos a hacer esto vamos a cambiar un poquito de estrategia lo bueno es que no se bufeó este turno vamos a de nuevo a revivirlo con Noctis digo finalmente no pasa nada para eso está Noctis esa es la ventaja que tiene Illusion es Nicole de nuevo que haga Illusion Redirect y que haga Evasión también a Wilhelm a ver si con eso dura 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 la que te saluda Dual White Magic que haga ahora Rerace y Rerace ah no 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 Kuraya Kuraya si está mejor eh creo que pinta a ver vamos de nuevo de nuevo Offensive Heal Combo pasamos ok el 50% ok defiende ok si bueno evade es que se vuelve a se vuelve a curar digo digo se vuelve a curar se vuelve a bufear ah pero ahora si lo aguanto ah ok 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 entonces no vamos tan mal ok creo en este turno es turno 7 es como si fuera turno 1 mmm vamos a a hacer el Great Wall con Ayaka de nuevo Dual White Magic eh Dispelga Kuraya Illusionist Nicole ahora que haga de nuevo Illusion Doppel Ganger la Xea y de nuevo que haga debuff de nuevo ah no es más que haga Mega Flare de una vez y pues obviamente las dos A2 Offensive Heal Combo no para aprovechar que todavía traen el buff de su límite vamos a ver si entra en la cadena no importa porque no tiene que morir con 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 Esper es simplemente hacerle daño ahora me estoy temiendo que en algún momento va a saltar o sea eso es seguro no uff no pues si pega duro una vez buffeada ya pega como G-Buss o sea si no es poco o sea pega bastante bien o sea porque aún con o sea traigo maxeado el Limit Break de Wilhelm entonces significa que es una mitigación de daño si no mal recuerdo por ahí del 50% y aún así casi lo mata entonces vamos a revisar que buffs tenemos ok les parece ok vamos a ver tenemos debuff de ah es que tenemos debuff de defensa y de defensa de ataque ella tiene debuff de digo ok 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 entonces vamos a hacer esto con Ayaka vamos a hacer doble dispelga pero nos vamos a seleccionar a nosotros ok entonces el primero se lo va a hacer a Aramea el segundo a nosotros nos quita el debuff ok eso está bien luego Illusionist Nicole lo que va a hacer es de nuevo a Wilhelm y de nuevo le va a hacer reducción de ataque a imagen ok ahora Noctis va a utilizar su límite ahora Wilhelm ajá espíritu ok es que ya ok impregnable si creo que impregnable porque tiene mejor protección no 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 ya se lo ponemos en defensa si claro lo ponemos en defensa se va a curar y aparte vamos a recibir el buff de Noctis y acá vamos a hacer doble berserk de nuevo ok el buff de Noctis también lo tengo maxeado eso significa que es un ciento veintitantos por ciento o ciento y algo es más de cien estoy seguro mocos 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 no va no mato mocos pero bueno no importa porque traemos el mega buff chiquín pensé que si le iba alcanza caray trae de nuevo buff de algo si ok ni modo pues ya que se quede muerto vamos a utilizar el de buff vamos a utilizar vamos a recuperar hp allá acá pues obviamente ah no no allá acá trae su límite allá no todavía no lo carga no manches está cañón vamos a hacer no 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 erase no vamos a hacer full life full life kuraya y obviamente con las dos a2 espero que ya con esto se muera no y listo como ven pega bastante bastante duro si hay que traer un muy buen tanque tenia razón el mogul o el mogul si pega como un camión no salta no me hizo su límite hasta donde yo vi a lo mejor si me lo hizo y estoy un como un imbécil y este pero es un es un hecho que pega bastante bastante duro en área repito traete un tanque de área si es que no tienes a illusionist nicol o traete a un illusionist nicol si lo tienes y ya ves que también funciona como debuffer a lo mejor con un debuffer más fuerte o sea bajarle un poco más la el ataque y la magia solamente te sirve más pero pero si no bueno hay esta combinación pues creo que está bastante bastante bueno definitivamente si es bastante difícil no se confíen no se vayan así como me voy con el que farmeo este trust master porque no no creo que les vaya a alcanzar pero me gustó me gustó mucho la combinación la verdad es que me agrada mucho poder utilizar a illusionist nicol es es bastante bastante agradable así que pues nada este fue el la pelea espero que te haya gustado que te haya servido deja aquí abajo tus comentarios si tienes alguna otra estrategia por ahí escuché que iba a haber estrategias con con evasión con un tanque evasivo 100% pues también habría que probar me hubiera me hubiera gustado traer un octis evasivo 100% también la combinación con illusionist nicol pero pues me pareció ya exagerado si de por si me dicen que solo utilizo unidades de 5 estrellas pues ya traer una unidad de 5 estrellas y además 100% evasivo que no es muy común que la gente la tenga porque no hay muchas habilidades o ítems que lo den pero igual debería debería intentarlo de nuevo sobre todo para probar para ver cómo funciona illusionist nicol con una unidad 100% evasiva ah link link también lo tiene claro ah bueno pero es limitada pero ahí búsquenle a lo mejor por ahí se podría buscar nuevas estrategias espero que te haya gustado que te haya servido recuerda darle like recuerda suscribirte recuerda seguirme en twitter en arroba safer 04YT y recuerda compartir el video yo fui safer y hasta luego que te haya servido y hasta luego Gracias.